¡Añuelas! ¡Lanzas! ¡Añuelas! ¡Lanzas! Esta María sabe que viene en el día, es de intentar pero pa' mí no lo hace real Habla de el Nilo, aquí pedazo de porquería, que yo gano, dice Nilo y el Nilo sabía Y no sabía, viene en la zona, sabe su propia, es que se detona Sabes que yo vengo con estilo y mira más, que este rapper de Amazonas te pareces un tisán Pares con tu cama, me dice aquí es el feliz, dime entre los dos quién tiene más grande nariz Entonces sabes que en esto viene muy mal, porque tú eres un arbolillo de forestal De forestal, sabes que ese es pobre, ese raperito negro es lista y yo sonrío No ves Amazonas y parece un pedo tío, y como el pollo es bruto y me quedaste extinto Que me das extinto, pero aquí solo lo ve y ni ve el fluidez que te acoto siempre con estrés Este intenta del Amazonas y aquí lo ve, yo te gano en pirañas, pero película en 3D En 3D, sabes que yo tengo estilo opcional, sabes que tengo la rima de la que debe tener a su mental Bueno, sabes, Amazonas se llama el local, pero negro yo ya vengo conmigo Caléntame Ey, sabes que viene siempre mejor, intenta ir muy rápido, yo en la selva un halcón Así como viene en esto, siempre te aniquila, yo paso el corriente, diferente cual anguila ¡Bien, boy! ¡Oh, shit! La primera se la va en 9, 3, 2, 1, ¡Aza! ¿Qué es lo que pasa? No lo hace ya por fama, una mano arriba que le tiro ya la Kenky dama Hasta este tonto viene acá y la levanta, tarda cada vez que sabe que aquí ya te acotaba Ya te acotaba, yo tengo el skill, en esto no me gana, solo es fijota en clean A cara de perro, pero te vas infeliz porque pasa competencia, ya se falta el PDG Mira, sabes que viene siempre, yo aquí te mato, me habla de a cara de perro, pa' mí este novato Si vamos pa' Argentina en ese campeonato y si hablamos en Argentina, es a cara de gato Bueno, ha parado el gato, yo voy pa' Miami, salgo el anonimato negro y me gano un Grammy Va Argentina, se vio pa' Miami, se cree argentino que hasta se parecía a Dani ¡Claro! Mira, claro, viene como a Dani ¡Claro! ¡Dos, tres, 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 dos, uno, ¡Aza! Mira cada vez como viene y se despega, porque sabes que en esto viene y se asemeja Me parezco a Dani, una argentina que propega, y tú por las drogas, pendejo, ya te pareces al Checa ¡Al Checa! ¡Dos, tres, dos, tres, dos, uno, ¡Aza! pero aquí te salió muy mal a mí me toquean pero voy a ganar este intenta hacerlo y aquí ya te someten a esa cara de perro un monstruo en red bull de 2007 de 2007 sabes que es original sabes que tengo el estilo maniego que suena potente y el instrumental este rap es de la copia me viene a copar negro no quiere más que eso es lo original tiempo 3, 2, 1 pasa el señor Cruz fuerte aplauso para Pipe